He despertado esta mañana con un llanto que no contengo Decidimos terminar y romper eso que era nuestro Que difícil es actuar como si no hubieran sentimientos Y volvernos a entregar a otros cuerpos que no son los nuestros Pero así fue Creímos que era un juego y nos terminó envolviendo Lo aceptaré Nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo Anda con calma, no desesperes Procura no hacer ruido si hay que llorar Procura no matar a alguien con confesiones No puedo impedir que quieras hablar Las miradas se cruzaban y sentíamos que era inmenso No supimos controlar al amor y su crecimiento No puedo ni suspirar Se supone que es un secreto La verdad no puedo más Ya no sé cómo contenerlo Pero así es Creímos que era un juego Y nos terminó envolviendo Lo aceptaré Nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo Anda con calma, no desesperes Procura no hacer ruido si hay que llorar Procura no matar a alguien con confesiones No puedo impedir que quieras hablar Y si en la vida ya no encontramos Una emoción tan bella, tan de verdad Te ruego nunca lamentes todo este sueño De que ambos tuvimos que despertar Porque el amor nunca es en vano Aunque tarde o temprano se sufrirá Las lágrimas que en las noches ambos lloramos El amor eterno se volverá Y si algún día tú y yo nos vemos Y sentimos que nuestras manos quieren chocar No digas si tienes a alguien o si no hay nada Besar a quien amas nunca es pecar Me instead Y agarados No se enamoran Me ahora Me Guitar Me 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 Me